¡Ajá, eh! 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 ¡Ajá! ¡Decirle que abra, que soy yo! ¡Esto es el remix! ¡Ay, oí! Ya me estoy volviendo loco, estoy todo trastornado Yo creo que esa muleta hoy me tiene bien hechizado No puedo dormir, no puedo pensar Ay, es que esa nena me va a matar Si me va a pescar yo la veo en el mar Doy alborotado, yo la voy a buscar No puedo dormir, no puedo pensar Ay, es que esa nena me va a matar Si me va a pescar yo la veo en el mar Doy alborotado, yo la voy a buscar Y ajá, eh! ¡Ajá, eh! ¡Ajá, eh! ¡Ajá, eh! ¡Ajá, eh! ¡Ajá, eh! ¡Ajá, eh! ¡Loco! Y se forma el alboroto Ay, dentro de mí cuando veo a esa mujer Y se forma el alboroto Es que de pensarla yo ya no puedo ni comer Y se forma el alboroto Cuando monto en bicicleta yo creo que voy en moto Y se forma el alboroto Tan solo con verla me envuelve ¡Ey! Ya fue pa' donde Doña Toña Ay, donde el padrino Tomás Pa' ver si ellos le regalan, oye Alguito pa' machacar Este se volvió loquito Por una sola bailar Después de una sola copa, oye Ese ya quería más Que lo cogiera, que no apretara Que hasta un arcolla no le aceptara Que con mi baile y mi bembé Él se dio cuenta que soy pa' él convencido Y el toque del alma te compuse esta canción Y tú no me das el corazón Y se forma el alboroto Ay, perdíme lo que quieras Yo te lo traigo en la moto Y se forma el alboroto Dámelo, dame, dame, dame un besito Y si no te lo rojo Y se forma el alboroto Regálame tu pin, pin, pan Que no tengo del otro Y se forma el alboroto Tan solo con verte Me envuelve todito todo Y se forma el alboroto Y por un beso de ella Me como si pelara este coco Y se forma el alboroto Se me forma que alboroto ¡Oyelo, óyelo! Ay, oí, oí Ya te oí Ya te oí ¡Ey! Decíle que ahora que soy yo ¿Qué? Pablo Castillo, Pablo Castillo Y la go, la go, yo, yo Eso es lo que hay Yo te mando Y se forma el alboroto Oye, 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 dame un pedito de coco Y se forma el alboroto Dámelo poco a poco que me vuelvo loco Y se forma el alboroto Acércate y vamos a reír un poco Y se forma el alboroto Al compás de mi alboroto Oye, 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 oye La doy yo, yo Ey, pa' que me atienta Decíle que abra, que soy yo ¿Quién? Ajá, eh, ajá, eh Ajá, eh, ajá ¡Me soño, me encanta, señores y señores! ¡Baila salsa, eh! ¡Chocit! ¡Baila salsa, eh! ¡Baila salsa, eh! ¡Baila salsa, eh! Gracias por ver el video.